Ah, generalmente esos son los más maricones, vos. No, me voy a ir, pues, no me voy a ir, pues. No, me voy a ir, pues. No, yo, usted la diciendo, usted la diciendo, bonita. La realidad, estimado presidente regional, amigo mío. Lo puede decir a mí, ¿o no? Sí, 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 sí. Hay que aguantar de todo, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 control. Oficio 20-2016 del Consejo Local de Deportes y Recreación. Por intermedio del presente saludamos cordialmente a usted y a la vez adjunto enviamos informe de evaluación de la subvención municipal año 2015 correspondiente a los meses de enero a diciembre. Es importante mencionar que el COLODIR desarrolla múltiples tareas, entre las que se destacan capacitación y apoyo a las instituciones deportivas y recreativas locales, asistencia a recursos materiales, implementos y trofeos y apoyo y reconocimiento a deportistas destacados, movilización, mantención de recintos, nueve, y un trabajo de difusión e invitación a desarrollar actividad física a los habitantes de Talcahuano. Todo lo anterior de acuerdo a las políticas del área de deporte y la recreación implementada por el señor alcalde y el Consejo Municipal. Sin otro particular, se despide atentamente Luis Andrade Jara, presidente. Muy bien. El oficio número 122. Antecedente, resolución 60, número 681, del 22 de enero del 2015, de la Subdere. En materia, solicita usted modificación presupuestaria que indica, Talcahuano, 28 de enero del 2016, de Secretario Comunal de Planificación, Acción Alcalde de Talcahuano. Uno, por estimación de mayores ingresos, partida de ingresos que aumenta, Subtítulo 13, transferencias para gastos de capital, item 03, de otras entidades públicas, Asignación 002, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Subtítulos, asignación 001, Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, total 26.500.000 pesos, partida de ingresos que aumenta, Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, item 02, Proyecto, asignación 004, Obras Civiles, su asignación 024, PMU-EBS, Plaza Saludable, del Parque Antofagasta, Comuna de Talcahuano, 26.500.000 pesos. Se propone modificación presupuestaria por estimación de mayores ingresos para suplementar la partida. Indicada con el fin de financiar los proyectos PMU-EBS, de la Plaza Saludable, del Parque Antofagasta, Comuna de Talcahuano, los mayores ingresos provendrán de la Subdere, del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea de Emergencia, 2015. Saludo, atentamente a usted, don Rubén Sandoval Granca. Y a continuación está donde se aprueba el proyecto ENCO, con los recursos que se imputan. ¿Puede ser la palabra? ¿Puede ser la palabra? En votación. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por estimación de mayores ingresos por un monto de 26.500.000 pesos. Es aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Punto 5 de la tabla. Aprobación, acta de acuerdo en mediación rol 11, 2015-109-639 del Consejo de Defensa del Estado, entre doña Patricia Gómez Cabezas y la Municipalidad de Talcahuano, por una suma única total de 758.505 pesos. Leo el oficio 200, perdón, el oficio 50 de la Dirección de Administración de Salud, antecedente preacuerdo del Consejo de Defensa del Estado. Materia remite preacuerdo a fin que sea presentado para aprobación del honorable Consejo Municipal de Talcahuano 25 de enero de 2015. 16. 16. De director, directora DAS, alcalde de Talcahuano, junto con saludable y en relación a preacuerdo, adjunto al presente oficio que fuera alcanzado en el Consejo de Defensa del Estado, en proceso de mediación realizado conforme mandata la ley 19.966, que fuera llevado adelante por doña Patricia Gómez Cabezas y la Municipalidad de Talcahuano, solicito a usted, en el supuesto, de estar conforme con el resultado de este proceso, remitir la aprobación ante el honorable Consejo Municipal en la próxima sesión. En otro particular, se despide muy cordialmente la señora Esperanza Ramírez Alegría, directora subrogante de DAS del municipio. Y después está el acta de acuerdo. Está Marianela, que la podría sintetizar y explicar, y si no la tenemos que leer completamente punto a punto. Le damos la palabra a Marianela. Este documento viene con unas correcciones porque esto lo hizo el Consejo de Defensa del Estado, y cuando yo lo leí, ahora lo traje corregido, porque tiene unos errores. Ya, no se preocupe, lo vamos a revisar. Hay que decirle a la ERA, a la JLU, a la JLU que ya queda bien. ¿Está ahí abajo? ¿Quién la hizo? Para contextualizarlos... Para contextualizarlos, a raíz de la dictación de la ley del auge, existe un procedimiento obligatorio para cualquier persona que quiera demandar al fisco o a las instituciones en prestaciones de salud, contextualizados solo a prestaciones de salud. El Consejo de Defensa del Estado lleva adelante un proceso que se llama mediación, en que cita a ambas partes. La parte que se siente afectada por el servicio de salud respectivo y el representante del servicio. Nosotros tenemos un promedio de 8 a 10 mediaciones al año. Esto cifra va a ir aumentando exponencialmente porque se ha generado todo un nicho de negocio, por decirlo de alguna manera, en relación con las supuestas negligencias y faltas de servicio. Por lo tanto, no es extraño encontrar a muchos abogados que trabajan fuera de los hospitales buscando este tipo de casos. Y por ese motivo es que llegan, ahora, principalmente los casos son de atención secundaria en hospitales y dicen relación con fallecimientos, cosas un poco más graves, donde por lo demás las indemnizaciones son más jugosas. Sí, les dicen J.T. Ya. Bueno, y en ese contexto nosotros, como les digo, vamos promedio en este momento a unas 10 anuales. No llegamos a acuerdo normalmente económico. De hecho, este es el primer acuerdo económico en más de tres años que llevamos yendo a mediación. ¿Por qué? Porque nosotros, evaluada la situación, definimos que es preferible la defensa del servicio a llegar a algún preacuerdo, aun cuando sea de bajo monto. ¿Ya? Lo que sucede cuando hemos decidido, como en este caso, llegar a algún tipo de acuerdo, es que nos encontramos débiles en la postura del probatorio en un juicio. En este caso en particular, la situación que se nos planteó fue una usuaria que ella se le inflamó una zona de su cuerpo tras una aplicación de un viadil, ¿ya? Un viadil inyectable, que es un procedimiento normal, que de acuerdo a su ficha clínica, ella lo ha recibido en varias oportunidades previamente. Pero en esta oportunidad ella hizo un absceso. Un absceso que se le complicó bastante. Y fue tratada y dada de alta por ese absceso por el mismo servicio. A través del Centro de Salud San Vicente, fue tratada y dada de alta. El tema es el siguiente. Cuando ella llega al Consejo de Defensa del Estado, ella manifiesta que la funcionaria que tenía que aplicarle el procedimiento no se lavó las manos y no desinfectó el área. El tema es que es un protocolo habitual de todos los TENS, que además está escrito y publicado, el lavado de manos y desinfección de área, que es además una técnica que aprenden desde que están en la pasantía de su formación de estudiante. Nosotros no tenemos ninguna duda que la TENS se lavó las manos y desinfectó el área. De hecho, todo aquel que le ponen una inyección, por más simple que sea el procedimiento, ve que siempre pasa un algodoncito con desinfectante. El hecho de que una persona haga o no un absceso depende del día, de la hora y de la circunstancia en que esté esa persona en su sistema inmunológico. El médico que ordenó la prescripción de la inoculación de viadil en este caso, lo que pidió fue ponga el viadil, pero él no observa el procedimiento. Entonces el médico nos manifiesta, yo no puedo decir, porque no lo vi, que se lavó las manos. Pero estoy 100% seguro que sí, la señora se ha puesto muchas veces este procedimiento acá y nunca ha tenido problemas. Ella tiene que haber estado con las defensas bajas, se dio, por eso hizo el absceso. Cuento corto, evaluado lo que significa. La pretensión económica de ella eran 6 millones y medio de pesos. Consideren que ella estuvo un mes y medio alrededor sin poder trabajar y ella es reponedora de fruta en un supermercado de aquí mismo, de Tantahual. Entonces, viendo la dificultad que íbamos a tener probatoria, en que teníamos 50 y 50 de posibilidades, porque nosotros decíamos que sí, y ella decía que no, pero ninguna de las dos partes tenía testigos. A diferencia de otros casos que hemos tenido en el último tiempo, muy complicados, donde realmente el servicio pudiera haberse expuesto a indemnizaciones millonarias, pero hemos decidido optar por hacer el juicio porque estamos seguros que podemos probar el procedimiento. Por eso es que en este caso se decidió, en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado, que lo más adecuado era llegar a un tipo de indemnización que expresamente no reconoce responsabilidad por parte del municipio y que impide que la usuaria vaya a demandar en tribunales posteriormente por este hecho. ¿Ya? Y el valor que se sacó es bastante bajo para el promedio de las indemnizaciones, pero dejó conforme a la señora cuando se le explicaba que nosotros no somos una máquina pagadora de, y que lo que estábamos haciendo era evitarnos a ella y a nosotros un juicio largo donde ninguna de las dos partes tenía certeza de llegar a un puerto. Y tenemos una usuaria que en este momento está muy conforme, que para nosotros eso es re importante porque nuestro giro, insisto, no es ser caja pagadora, es atender a la gente y que la gente salga conforme con la atención. Ella entendió que esto pudiera ocurrirle por un tema de baja defensa, todo eso se le fue explicado a las audiencias, que fueron varias. Para llegar a este acuerdo tuvimos seis audiencias en el Consejo de Defensa del Estado. ¿Ya? No sé si hay alguna inquietud o en que yo les pueda colaborar más, pero ese es el contexto por el que se llega a este valor de indemnización. Bien, te ofrece la palabra. Don Abel. Gracias, alcalde. Me preocupa que pudiera sentar un precedente que significara permanentes denuncias, porque efectivamente tendríamos que tener una cámara en cada una de nuestras unidades y ahí podrían acusarnos, ¿cierto? Que estaban mediados de superioridad. Entonces, son bastante complicadas. Los servidores públicos, algunos de ellos son ministros de fe. Cuando un policía pulsa una infracción, el juez da fe de que habiendo hecho ese acto, el policía está en lo cierto. A no ser que obviamente se pruebe lo contrario, me ha hecho una cámara que así pueda verificarse que hay un error en el curso de la infracción. Yo creo que los funcionarios de salud también en ese sentido deben tener un poco ese respaldo. De lo contrario, nos podríamos ver sentados. Esto es un tema menor en términos económicos, uno entiende los aspectos humanos, pero abre una puerta y eso yo lo veo un tanto complicado. Porque además estas cosas se corren, entonces mañana va a aparecer otro o va a aparecer un abogado como hoy día los hay, fuera de los hospitales, esperando clientes y diciéndoles, ¿cómo atendieron? Yo demandé para un hospital. Entonces, y hacen de esto su actividad laboral permanente. Indudablemente que un magistrado con criterio cuando tiene que enfrentar la posición de dos personas, una dice que si otra dice que no, yo espero que se incline por quien tiene la función técnica y que además lo hace con competencia habitual. Distinto, si hubiera reiterado casos de denuncia, también se podía presumir de que esa persona no cumplió el protocolo. Pero yo creo que abre un poco una brecha que encuentra un poquito peligrosa. Efectivamente, cuando se dan este tipo de situaciones que, esto ya es público hace rato, además, estamos expuestos, hay demandas permanentes o quejas permanentes, que hay malas respuestas, malos tratos y que son avaladas. En muchos de los casos nadie se preocupa de cuándo se inicia el diálogo, de cómo se han producido este tipo de situaciones, las exigencias que a veces hacen los usuarios más allá de lo que está establecido. En fin, hay una serie de cosas que se están dando y que yo espero que nosotros también tengamos donde hay que incorporar un poco lo que dice colocar dentro del lugar algún mecanismo que nos avale que efectivamente cumplimos con el protocolo, un sistema de cámaras dentro del BOC, por ejemplo, porque allí tengo testimonio que allí han habido agresiones, por ejemplo, a nuestros funcionarios. Exacto, así ha ocurrido. Pero cómo, después usted prueba, porque es la palabra de uno contra el otro, y eso no lo podemos permitir, pero estamos expuestos a una situación compleja. Ahora, este acuerdo es lo mejor. Lo que dice don Abel es muy cierto, esa es una preocupación importante para todos los servicios públicos que nos vemos expuestos, porque nosotros llegamos allá obligatoriamente. No podemos, nosotros recibimos una citación del Consejo de Defensa del Estado y ahí llegamos. Ahora, lo positivo dentro de esta situación es que a raíz de la acreditación de todos los establecimientos de salud a nivel del país, una de las cosas que más se ha insistido es en la protocolización de los procedimientos. Y eso está sirviendo de mucha defensa en el contexto de los juicios. Ahora, también hay que considerar los riesgos que tiene involucrada esta situación porque en el área privada esto se solucionó con seguros y la salud privada tiene incorporado dentro de los costos que ya son altos el tema de seguros. Un médico haga lo que haga, está tranquilo porque tiene un seguro. En algún momento, y eso ya se está empezando a conversar en los medios que nos competen a nosotros del sector público de salud, la posibilidad de empezar a ver si vamos a tener que tomar seguros para los profesionales y para los funcionarios que trabajan directamente en atención de salud. Eso va a encarecer naturalmente al sistema. Por eso es que estas vías de la mediación sí son importantes. Porque a diferencia de las transacciones que simplemente es, vamos a llegar a un acuerdo para evitarnos el juicio por fuera, las transacciones a las que se llega en el Consejo de Defensa del Estado son después de largas reuniones con el usuario. Donde el principal objetivo es generar un puente y una comprensión con el usuario. Entonces, a diferencia de los procedimientos judiciales, nosotros no terminamos enemistados con el usuario. Y eso es muy positivo dentro del riesgo que tenemos. Porque no tenemos una usuaria en este minuto que esté enojada con el sistema por lo que vivió y que sienta que el sistema es responsable. Por lo menos esa carga emocional baja mucho con esto de que tienen audiencia y que van viendo que el servicio está preocupado de todo el contexto de su atención. Esperemos que eso sirva justamente para no abrir la puerta que hable usted. que no se nos imputa la falta. Bien, o sea, te digo ahí, en lo que se está pidiendo, mientras no haya una imputación de culpabilidad, que eso es lo que está salvaguardando el honor acá. Pero eso, se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra, se ofrece la palabra. En votación, señores concejales, aprobación de acuerdo en mediación entre doña Patricia Cabezas y la Municipalidad de El Caguano por una suma única y total de 758.505 pesos. De acuerdo a causa Rolconce, 2015, 109.639. Es aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto de la tabla. El número 6. Propuesta pública, número 49, 10.2015. Instalación, pantalla, marcador Estadio El Morro, Talcahuano, LED, Neón, Chile, Sociedad Anónima, Rol, número 76.627.600, guión 8. Por un monto total de 53.550.000 pesos, y va incluido en un plazo de ejecución de 80 días corridos. ¿A esto? Pero me deja leer el... Y de ahí le doy toda la palabra. Por favor. Después, después de hacer la palabra. Está anotado primero usted. Yo sé que está en su... Comité de Finanzas. Por favor. Reunión de fecha 29 de enero del 2015. Asisten los señores Héctor Silva Gormaz, Administrador Municipal, Carolina Poblete Rivera, Directora Subjugante de la Dirección de Asesoría Jurídica, la señora Dina Cabrera Olivares, Directora de la Dirección de Control, la señora Oriana Rea y Manguistúa, Profesional de la Secretaría Comunal de Planificación, la señora Rosa Medina González, Directora de la Dirección de Administración y Finanzas, la señora Carolina Poblete Rivera, Secretaria Municipal y Ministro de Fe, Subjugante. Materia, oficio 64 del 29 del 1 del 2016 de la Dirección de Construcciones, Providencia número 744 del 29 del 1 del 16 de Secretaría Municipal. Propuesta pública 49 del 2015, instalación pantalla marcador Estadio El Morro, Talcahuano. Acuerdo 46, votación por unanimidad de los señores, señoras, miembros del comité. De acuerdo. Se propone, señor alcalde, la adjudicación de la apuesta pública número 49 del 2015, instalación pantalla marcador Estadio El Morro, Talcahuano, a la empresa LED Neón Chile, S.A., por un número 76.627.600, y un 8 por un monto total de 53.550.000 pesos, y va incluido en un plazo de ejecución de 80 días correctos. Firma la señora Carolina Poblete Rivera, Secretaria Municipal, Subjugante y Ministro de Fe. Después está el oficio de la Dirección de Construcciones, el número 64, en donde en antecedentes dice propuesta pública, instalación pantalla marcador Estadio El Morro, Talcahuano, registro 36 del año 2015, materia solicita gestionar aprobación del Consejo Municipal, Talcahuano, 29 de enero del 2016, del director de construcción, al alcalde de Talcahuano. En atención a lo indicado, en la ley 20.033 del 1 de julio del 2005, el artículo 5, letra I, que modifica la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidad, me permito solicitar a UCI, gestionar la aprobación del Consejo Municipal, la proposición de adjudicación de la obra, instalación pantalla marcador Estadio El Morro, Talcahuano, por un monto de 56.550.000 pesos, IVA incluido a la empresa León Chile S.A., con un plazo de ejecución de 80 días correos. Atentamente, les saluda la doctoría, don Jan de Goyeneche Murcio, arquitecto, director de construcción. Y después está el informe técnico, en donde está la presentación de esta empresa, que es la que se abordó esto, en donde hace una oferta de 45 millones, y a esto hay que agregar el IVA, y por eso son 53.550. 80 días correos, las observaciones, la evaluación de la oferta, el puntaje, en fin. Ahí está. En conclusión, estuvo 82 puntos, en conclusión, una vez analizada, la única oferta presentada, que cumple con todos los requisitos solicitados en la base de administrativas especiales, se recomienda, por ser conveniente para los intereses municipales, salvo superior resolución, adjudicar la obra, instalación de la pantalla marcador Estadio El Morro, tal que bueno, al contratista Leolet Neón Chile S.A., por un monto total de 53.550.000 pesos, y va incluido en un plazo de 80 días correos. No firma, pero está la señora, con licencia médica, María Angélica Quevedo Itur, que está en la nota excusada. Don Samuel Jara Reyes, ingeniero constructor de la dirección de construcciones, y don Ján de Coyenés, que es el arquitecto y director de construcciones. Se ofrece la palabra. Don Erick Vergara la había pedido primero, por favor. Y después de... No sé qué. No, 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 no. Tiene la palabra, por favor. Tiene relación, tiene relación, porque hice hincapié cuando se presentó esta moción de que me aclarasen si era solamente marcador o pantalla donde se repetía la jugada, que no es lo mismo. No. Y me dijeron que era pantalla que se repetía la jugada. Quisiera saber si se mantiene eso, porque es alta la diferencia. No. ¿Qué importa? Angélica, ¿cuáles son las características de la pantalla o marcador que se va a instalar en el Estadio Humor? Es que son muy distintos. Una es un... Bueno, es una pantalla LED de 4,6 metros. no es un 4,6 metros o nada, porque es con el 5 metros. Y se dice la fútbol a un 2 de píxeles 2 con las características apropiadas para ser instaladas en el exterior. Además, cuenta con la parte... ¿Puedo tener mayor información respecto al cable? Gracias. Pero... ¿Están los planos? No, si... Las características técnicas. Yo dificulto por este valor que sea para repetir la jugada, porque eso tiene que tener un circuito de televisión agregado al sistema. Por lo tanto, yo creo que no... Lo que sí se va a poder ver, entiendo las caras de la gente ahora... Eso a mí me lo dijeron. Espero que sea así. Pero hay que pedir las especificaciones técnicas angélicas respecto de... ¿Cuáles son las características? ¿Se va a poder ver o no se va a poder ver el... Una repetición de la jugada, por ejemplo. Señor consejero, solo para... Yo participé en la definición un poquito de esto. Más allá de la cantidad de pixeles y el detalle, la definición que tenga la pantalla, esto es en el fondo tener una pantalla de televisión ahí. Entonces, lo que... Una pantalla gigante de televisión. Lo que se pueda ver ahí va a depender, como explicaba el señor alcalde, de si alguien está grabando, de si alguien está filmando. O sea, uno puede tener dos números con un marcador o puede estar traspasando las imágenes que alguien esté filmando. Todo esto se puede hacer, pero... Yo lo tengo claro. ¿Y entonces lo que pregunten? Quiero que lo pregunten. No, quiero para que lo expliquen, para que la gente quede conforme en este consejo. Ah, bueno. Yo pregunté el primer día. Ahora estoy disconforto. Ah, ah, ahora estamos... No, no hay día de la canción. Ríanse nomás, después... Vuelvo a decir, trae, por favor, la especificación técnica ante la pregunta del consejal, que efectivamente se van a poder, hasta donde yo sé, se podían ver las imágenes de lo que estaba pasando dentro del estadio. Es decir, lo que se pone típicamente, no en todos los estadios, en los rostros de la gente, hacen un paneo general y aparece en la pantalla. Para eso, reitero, tiene que haber un sistema de cámara que está conectado a la pantalla. la pantalla. que lo saque más plata. Eso te diría yo. O sea, la pantalla puede transmitir pero hay que agregar... Pero nos trae más traer las características, por favor. Las características. ¿Las tiene o...? No, entonces... Si tuviera más mañana, sería fantástico. ¿Ya? Bien, para mañana. Ahora, don Hernán Pino, después de... Bueno, voy a continuar también con la pregunta. Efectivamente, es un... En el fondo, es una cámara... Lo que dice, es como un... Un leno pantalla. Simplemente, o LCD en el... Y que si queremos agregarle, en este caso, lo que dice el concejal Erick Vergara, hay que agregar cámaras. En este caso, depende de la calidad de las cámaras, también de filmación. Si efectivamente, nosotros queremos tener la mayor captación. Eso no está claro, por lo tanto, yo creo que hay que... Y no, perdón que lo interrumpa. El... En sí... A ver, el partido de fútbol no es de propiedad del municipio. No estamos de acuerdo. Y por lo tanto, hay que hacer una negociación, además, con el dueño del espectáculo. Así es. Porque no se puede usar la imagen. Correcto, así es. Entonces, eso es una cosa, pero lo que a mí me preocupa tiene que ver hoy día con la garantía que tenemos que van a instalar esta empresa, por lo tanto, tiene que haber una garantía porque tiene que quedar funcionando, en este caso, como marcador, que es el objetivo. De cuánto es la garantía que tenemos en la operación, quién va a quedar a cargo de, en este caso, de este marcador. Porque una cosa es tener la tradición sobre, sobre, en este caso, administrar lo que significa la infraestructura, pero qué pasa, qué pasa en este caso con este elemento que hemos agregado, que hemos agregado hoy día al estadio. o con cualquier otra infraestructura que agreguemos hoy día al estadio. Y también la mantención y la reparación porque eso se necesita. Entonces, eso sería la pregunta en este caso que solicito. Si no están hoy día, aporto. No, es difícil que estén. Lo único que le puedo decir es que esto va a requerir, así como capacitamos para la mantención de la cancha a Héctor Espinosa, que maneja el tractor, que sabe cuántas horas tiene que reponerle al el elemento que mantiene la cancha, cuánto tiene que regalar. En fin, él tiene la tabla completa y para eso fue capacitado. Así como hay otra persona capacitada también para el manejo de todo lo que es el generador que está allí instalado, que también tiene un sistema de mantención hasta pasarlo a partir tiene que tener ciertas precauciones. Entonces, no estaría lejos que para este sistema va a haber que instalar una persona que no garantice el control, el manejo, porque no cualquiera va a poder ir allí a meter datos o a escribir lo que quiera, porque también se puede escribir a través de eso y obviamente eso hay que eso tiene un precio distinto. Si alguien quiere colocar allí una publicidad se puede, pero tiene un valor distinto. Y entonces esas cosas son todas las que tienen que venir adelante porque nunca tuvimos esto y claro, nos llegó la hora, estamos instalando un nuevo sistema que mejora el estándar del estadio, pero también va a exigir de nosotros como municipio de tener la responsabilidad en su manejo y mantención. Y cuál es el compromiso que también habría que agregar de esta compañía respecto de la mantención, porque entiendo que esto es por horas, tantas horas de uso y el efecto del ambiente. Perdón, a lo que siento que hay abogado, un juicio se pierda hasta por una coma. Yo creo que hubiese sido mucho más específico porque lo que tenemos en la tortuga es un tablero marcador. Aquí podría haber dicho instalación tablero marcador, dice pantalla marcador. Y la pantalla implica otra cosa, técnicamente lo que cuenta en el orden electrónico si ve. Por eso yo digo que tengan cuidado. Hay una pantalla. Ley. ¿Puedes decir algo? Bácalo. Muy bien. ¿Te ofrece la palabra? En votación. En votación, señores concejales, aprobación de la propuesta pública instalación pantalla marcador Estadio El Morro Talcahuano a la empresa LED Neón Chile Sociedad Anónima por un monto total de 53 millones 550 mil pesos y un plazo de ejecución de 80 días corridos. Es aprobado por mayoría de los señores concejales presentes en sala. Me detengo hasta que me desprime tu voz. Ah, bien. Bueno, yo no la aprobo yo, pero después no puedo volver a votar. Ah, no, Dígaselo de nuevo. Muy bien. Muy bien. A ver, está en su derecho. Muy bien. Punto 7 de la tabla. Incidente, se ofrece la palabra. Son en Nampi no sé qué. Bueno, bien, bien. Voy a ser bien breve también. Hoy día es el Día Mundial de los de los humedales. Hay bastante actividad hoy no solamente en Talcahuano sino que en todo el planeta en lo relacionado con esto. Pero tengo una preocupación por lo variado de los ecosistemas de Talcahuano, ismo, península e islas. Por tanto, lo que estoy solicitando es información sobre las propuestas del municipio al plan regular metropolitano de Concepción que hoy día se está modificando, se está en proceso de modificaciones. Por lo tanto, me gustaría saber cuáles son las propuestas. Ahora, entendiendo de que no existe hoy día en los planes reguladores lo que significa una zona exclusivamente en este caso que tiene que con humedales sino que en el comunal nuestro dice zona de drenaje o áreas verdes que en el caso de Perales que está definido como área verde u otra zona. Por tanto, las propuestas serían en este caso si hay en esta línea tanto de zona de drenaje o áreas verdes u otro uso similar. Yo adjunto aquí en este caso las funciones de los humedales y por lo tanto la solicitud de las modificaciones que en este caso estamos solicitando. sobre zonas de humedales claro que o sería porque es que hay otras modificaciones que tienen que ver con vías que están cambiando los estándares correcto sí zonas de humedales no bueno yo estoy lo que dice aquí el oficio es lo siguiente yo voy a leer así por lo tanto solicito usted propuesta al plan regular metropolitano de construcción en cuanto a zona de drenaje y o áreas verdes u otras en lo relacionado para en este caso porque sé de que tiene una nomenclatura diferente el plan regulador comunal y el plan regulador metropolitano sobre el punto va a plantear el concejal concejal medel sobre el punto se va a plantear es que le vi que le dan todo el dedo quiere votar no si no hay votación pensé que era un punto que iba a tocar el concejal como él el experto y qué nos pasa con el parquetum de su alcalde le puedo dar perfecto le puedo informar quiero decir bueno a ver el primer punto lo planteado por el concejal alpino respecto de los humedales lo pena ser reiterativo la legislación chilena en tanto ley orgánica constitucional de urbanismo y construcciones que es la que regula los planos reguladores no establece como uso de suelo los humedales no lo establece con los humedales porque esto está conectado con la constitución política del estado me gusta o no me gusta a mí no me gusta pero esa reconoce la propiedad privada y por tanto si nosotros grabamos porque los humedales no son todos del estado con un uso distinto un suelo de un señor que tiene un humedal él recurre a los tribunales y reclama que ha sido depreciado su terreno por el solo hecho de haberse grabado como humedal porque en adelante no pudiera utilizarlo para otros fines que solo humedal tendría que expropiarse tiene que hacerse cumplir con lo que es el convenio de ranza que el país tiene aprobado pero que los respectivos ministerios no ejecutan lo dejo dicho eso porque el plan regulador comunal de Talcahuano la única salida que encontró y que después está en el plan regulador metropolitano para reconocer las zonas de humedales las dejó como zona de drenaje y áreas verdes un dren al final es el efecto que ejecuta naturalmente un humedal drena ya por eso se reconoce así y el otro espacio es un área verde lo establezco sobre el parque Tumbes el parque Tumbes es una copropiedad entre el municipio y la CODEF nacional reitero nacional nosotros no tenemos un convenio que esto viene de los tiempos de Locan es un convenio de uso en donde el 60% de esas dos hectáreas son del municipio y el 40% de la CODEF nacional que es lo que pasó al interior de CODEF hay una controversia entre por uso de una votación en donde no la han zancado ellos y por eso es que se paralizó de hecho hay una subvención pendiente no pendiente sino que pendiente en su rendición porque no no han sido capaces de ponerse de acuerdo entonces a partir de eso nosotros tomamos la decisión de a quien le entregamos esta subvención en adelante que es un compromiso del municipio a quien de los que está ahí de CODEF como no estaba claro como están en los tribunales como están en el tribunal electoral regional nosotros decidimos parar en el intertanto el consejo regional de la CODEF que encabezaba o encabeza el señor Pedro Arrey se tomó eso literalmente e impide el ingreso de que sea entonces pasaron el tiempo además se agrega otro elemento cuando hubo el accidente ambiental en la bahía de San Vicente se condena a refinería a una medida compensatoria a la de 300 300 millones de pesos hacer una inversión de un centro de recuperación de de fauna de fauna marina fauna marina eso se construye pero nunca se pudo utilizar por este problema porque el parque está tomado encadenado y con candado y ellos tienen llave y no hay como entrar esto se fue deteriorando en el tiempo los tribunales nosotros somos garantes de eso que se construye y que establece entonces vino la gente de CODEF nacional yo dije mire perfecto yo y antes quiero decir también llamé y estuvo aquí en la oficina los dueños originarios del terreno el hijo de la señora bomba estuvo acá y le dije mire sabe que yo estoy llegando a un punto en que después seguramente lo iré a plantear al consejo en donde si esto no se zanja les quiero pedir a ustedes que una situación súper compleja y poco menos que imposible que el 100% de los terrenos se los transferan al municipio porque aquí esto no veo luz llevan tres años en un conflicto no veo luces en el horizonte para poder resolver esto y simplemente hacer el ejercicio de mantención y tener habilitado el parque y porque además tenemos la exigencia de los tribunales que el ser garante haga que funcione ese centro de recuperación de la fauna marina no lo podemos hacer porque está tomado y además al visitarlo ya se habían robado las bombas de agua y está absolutamente deteriorado ahí va a haber que hacer una inversión de vuelta para poder recuperar eso todo lo que se pueda y en eso entonces lo que nosotros hicimos es que quisimos entrar no nos dejaron entrar entonces yo dije bueno voy a venir ahora con la fuerza pública y yo dueño del 60% representando al municipio voy a cambiar el candado lo hicimos nos abrió la puerta el señor le dije mire señor yo voy a cambiar este candado y le voy a entregar la llave a usted y una para mí que es la misma llave pero los dos vamos a tener llave de esto y vamos a poder entrar eso fue todo el acto ahí vamos a mandar de vacaciones a la gente de los proempleo nosotros no tenemos nada en contra de los proempleo como municipio y por lo tanto van a mantener ese lugar de trabajo porque ellas hacían un sistema ahí de de compot y y plantaban y recuperaban arbolitos en fin hacían toda una pega bien encachada por tanto no hay un problema con ellos ellos no son parte del conflicto eso está garantizado que ellos van a trabajar ahí eso es lo que hay y esperamos que este jueves viene nuevamente la directora nacional del CODEP para seguir armonizando las partes y ver como este convenio hay claro porque ellos tienen directorio nacional tenemos que restablecer ese consejo de administración pero CODEP tiene que enviar su contraparte quienes son ellos nosotros está claro que el alcalde el director de medio ambiente el director jurídico y y se plan esos son los componentes por parte nuestra de ese directorio pero ¿quién es el CODEP? entonces nos han puesto de acuerdo y ahí estamos en un punto de espera ahora nosotros queremos reitero sí esto lo veo bien difícil entonces nosotros tenemos una responsabilidad sobre el 60% pero también como municipalidad siendo parte del aparato público el estado en la comuna el bien común nos obliga y eso eso es lo que eso es lo que yo quiero hacer de ejercicio porque Pedro Arrey que se entretenga en su discusión está bien pero hay una cuestión que tenemos que hacer funcionar alcalde solamente con ánimo constructivo lo que usted dice para hacerlo y hacer una declaración pública que circule por los medios porque no es no es esa la forma en que en que se ve para afuera así es entonces sería bueno que esa explicación se redactara en un documento y se entregara como declaración pública y les pediría que por favor por los canales políticos respectivos quisieran ver a los señores militantes que tienen que ver con esto de los proempleo que no hay nada en contra de aquello que estén tranquilos que no, si hay de todo hay de todo pero en contra de qué entonces eso es ya para que quede claro por favor igual que si quiere y le pediría que también si quisiera conversar también estamos dispuestos puede venir usted también bueno para que haga puente de plata ya Gustavo hazlo bueno estamos listos para mañana para lo que conversamos ayer cuando nos quedamos aquí para mañana para dejarlo zanjado por favor ya mañana lo vemos perfecto van a estar las subvenciones también se van a checar dentro del día y también el criterio va a ser bombero cruz roja los arriendos que haya que pagar y sueldo eso hasta ahí llegamos ya bueno por eso se levanta la sesión muchas gracias vamos Anita María Arzola perdón tengo que firmar pero esto se acostumbra a lo siguiente tienes que marcarla gracias